¿Qué es la política haitiana? Que han tenido en diferentes épocas conocimientos como son Deli Erasme, como es Chico Despradel, como es una persona que ha estado muy ligada de embajada siempre, pastor o pastora, Polanco Salvador, dos militares como Polanco Salvador y el general Padilla Medrano. Es decir, que hay poco. Pero desde el punto de vista histórico, quizás una persona que conoce bastante y que nos puede aportar cosas es nuestro querido Manuel Núñez. Manuel Núñez no tiene tampoco la fórmula porque nadie la tiene. El New York Times hoy decía, Manuel, que todos los días parece un agujero diferente y nuevo en el tema haitiano, que parece un queso gruyere de esos quesos que todo está lleno de agujeros. Realmente hay un tema que hay que separar el hecho de quitarle la vida a un presidente desde el punto de vista del atentado. Eso es un elemento. ¿Colombianos o su escolta? Ese es un tema. El otro es un golpe de Estado para quitar el presidente sin tener el sustituto o teniendo un primer ministro que estaba guardado y que lo nombraron. Y tercero, ¿quién mandó a ejecutar el evento? Todo eso es importante, pero la razón verdadera por la que nosotros les rogamos a Manuel, que no tenía muchas ganas de tratar el tema, es que todo lo que ocurre en Haití que altere el orden, la economía, el buen vivir de Haití, nos afecta. Es así. Es así, claro. Mira, yo creo lo siguiente. Aquí se han reunido varias situaciones. Alguien explicaba, un experto haitiano amigo, me decía que en Haití las cosas ocurren por muchas razones, porque coinciden un conjunto de razones que son las que van a orientar el acontecimiento. En el caso del magnicidio de Jovenel Moïse, concurren ese conjunto de razones, es decir, había una situación de que la comunidad internacional desconoció a la sociedad civil, desconocieron a los gremios profesionales, desconocieron a las dos iglesias, la evangélica y la católica, desconocieron a los gremios empresariales de Haití y comerciales, desconocieron a los grupos de sociedad civiles, ONG y esto, ¿no?, que pedían que el presidente Moïse abandonara la presidencia el 7 de febrero pasado. Moïse estaba gobernando por decreto, estaba gobernando sin el legislativo, estaba gobernando habiendo encarcelado a los jueces que debieron reemplazarlo de la Suprema Corte de Justicia y, en realidad, si lo vemos en sentido estricto, estábamos ante un cachorrito de dictador, un dictador en agrás. Y, naturalmente, ese hecho hizo que, además de los problemas que tenía con todos esos grupos que estaban pidiendo el reconocimiento de la ley y que la había violado, estaba la división de su propia plataforma política. Moïse se le dejó ahí, se le impulsó, lo impulsó, ¿quién? ¿Quién puso a Moïse donde está? Lo puso Martellí. Martellí es, ahora, el líder principal de Haití. Martellí lo puso ahí y, como ocurre siempre en este tipo de cosas, porque la historia enseña mucho. Martellí es el anterior presidente, el músico. El anterior presidente y, probablemente, el próximo presidente. Y tú dices que lo puso ahí. Claro, lo puso ahí. Él no estaba en situación... ¿Cómo llega ese presidente al poder? Porque dicen que él llega en situación rara y que, aunque haya el periodo de cinco años, él no puede tomar posesión inmediatamente. No, porque ganó... Usted se ha ido por una parte que es interesantísima, que es ver el origen del problema. O sea, ¿a quién es el que hemos matado? Él llega por el apoyo que tuvo absoluto de Michel Martellí. Las elecciones que él gana, ¿en qué año fueron, don Manuel? Fue hace cinco años. Esas elecciones, cuando él gana, ¿él gana en una segunda vuelta con un...? No, él gana porque la primera vez no se podía aceptar una elección con un solo candidato. Ellos intentaron excluir a Judith Celestin, que era el candidato que estaba en lisa y que tenía la probabilidad de ganar. Entonces, lo que ocurre es que él, en ese momento, tiene que ir a una ratificación con más candidatos para poder... Pero ahí me dicen que en esas elecciones, y a ver si usted nos ayuda un poquito, porque la gente no ha querido ver... Él quedó fuera. Pero él quedó con un 15%, solamente votaron un 15% de la gente en esa segunda elección, en ratificación, y él gana con el 50% de ese 15%. Exactamente. O sea, que vamos a decir que su legitimidad era cuestionada. Era una legitimidad precaria, pero lo que ocurre es lo siguiente. Él llega por esa plataforma que puso en marcha Martellí. ¿Qué ocurre después, ya una vez en el poder? Porque lo que se ha producido con Moïse, se ha producido varias veces en la historia de Haití. Cuando eligieron, en el siglo XIX, cuando eligieron a Fostán Zuluque, lo eligieron porque los que lo eligieron pensaban que Zuluque era un tonto, analfabeto, que lo van a manipular, que va a ser una marioneta, que va a ser un monigote, que va a ser un pelele, pero resulta que una vez que suben el pelele, el pelele cobra vida y se torna en contra de su amo. Y eso ocurrió con Juvenel Moïse. Una vez que Martellí lo... Que el niño se pone grande y ya... Entonces, Moïse creó una situación de confrontación en el partido que lo apoya, que es el partido Técalé, que significa Técalé, cabezas rapadas. El partido de Martellí y de Logan Lamott, pero sobre todo de Martellí. Martellí se veía ya, una vez que Moïse sale del poder, que él iba a tomar las riendas del asunto. Entonces, ¿qué hace Moïse? Moïse habilita, mediante una ley que no pasó por el Congreso, la posibilidad de que Lorán Lamott pueda ser candidato y comienza a apoyar a Lamott y le crea a Martellí un competidor interno dentro de su partido. Su propio partido lo divide, pero hay un dato que es cuando usted dice que todo el mundo quería que él saliera como tenía que salir el 9 de febrero. El 7 de febrero. El 7 de febrero de este año. La gente dice, pero se quedó bajo qué parámetros. ¿Qué pasó cuando él gana las elecciones? ¿Qué pasó cuando él gana las elecciones? ¿Qué él no toma posesión inmediatamente? ¿Y cuál es el alegato de él para poderse quedar? Porque no es un alegato de yo soy el presidente, sino él dice, a mí me eligieron por cinco años y como yo no tomé posesión inmediatamente, yo me voy a quedar los cinco años desde que yo tomé posesión, no desde el 9, desde el 7 de febrero. Bueno, el alegato de él difiere del alegato de los jueces, que dicen que la legislatura comenzó desde el momento en que él fue electo la primera vez, se buscó una ratificación, y el alegato de él es que él quiere gobernar el mayor tiempo posible. Quería. Quería gobernar el mayor tiempo posible. Pero ¿cuándo él toma posesión realmente? Él toma posesión hace cuatro años. O sea, que él hubiera sido presidente. ¿Qué era que él estuviera hasta el 7 de febrero próximo pasado o que realmente estuviera...? Había dos tesis. La primera tesis era que la legislatura comenzaba... En el momento de la elección. De la primera elección, que luego hubo un refrendo, pero ahí comenzaba la legislatura, y que era lo que decían los jueces, y de hecho había un juez que estaba presto a asumir. Ese está preso. Ese está preso, sí. Entonces, es porque él era un cachorrito de dictador, ya lo dije. Es decir, que no era tampoco... Estaba gobernando sin congreso, sin justicia, y sin mi primer ministro. Prácticamente gobernando como... ¿Y con su pueblo? ¿Era popular? No, no era popular realmente. El partido que lo apoyaba era el partido de Martelí. Y de luego ahí hay una decisión... Si era un 15%, el 50% era como el 7% de la población. Pero fue que la gente no votó. Fue que la gente no votó. Por eso mismo, era como el 7% de la población. Entonces, ¿qué ocurre con todo eso? Hay muchos sectores... Él se había transformado en un obstáculo para mucha gente. Hay muchos sectores que no desean que él haga lo que quiera hacer. Porque ¿qué quería hacer en Moïse? Él quería hacer una modificación constitucional. Para modificar el funcionamiento político del país. Mediante un referendo. Esa modificación generaba sospechas de que era una modificación al estilo Danilo. Para su favor. La que hizo Danilo aquí, ¿verdad? En pleno ejercicio, modifica la constitución para elegirse como presidente de nuevo. Lo hizo en el 2015. ¿Para elegirse, para quedarse o para poder reelegirse? Para poder reelegirse. Lo hizo Danilo así, en el 2015. Porque allá no hay reelección. Allá no hay reelección. Entonces, pero había sospechas. No era que era enteramente así. Pero de todos modos, la gente no quería modificación dirigiéndola a él. La gente no quería que él dirigiera las elecciones. Porque si las dirigía a él, y como él estaba eligiendo también el Consejo Provisional Electoral, era probable que él manipulara las elecciones a su favor, tal cual lo hicieron con él. Entonces, eso creó una situación de descontento. Pero él tenía el apoyo internacional. Y era el apoyo internacional lo que le estaba dando pie para continuar impasible, contra viento y marea, su proyecto. Entonces, todos esos grupos que están convergiendo en Haití, que tienen el punto de diana en las elecciones de Haití, tenían un factor en contra, que era que este hombre se ve transformado en un obstáculo. No se sabía si iba a haber elecciones, porque ya los Estados Unidos exigieron elecciones este año. Él las colocó para el 26 de septiembre. Pero de todos modos ya se sabía que no iba a ser en esa fecha, que iba a ser posteriormente. Estaban alargando continuamente el periodo. Y mucha de esa gente comenzó a sospechar que había un as bajo la manga. Y probablemente de ahí vino el proyecto de eliminar el obstáculo, que era el propio municipio. Don Manuel, desde su punto de vista, ¿quién manda a matar? ¿Quién es el autor intelectual del asesinato del presidente haitiano? El autor intelectual del presidente haitiano está entre el grupo de personas políticas. No es una cosa comercial. ¿No son los empresarios haitianos? No creo que sean los empresarios haitianos, porque los empresarios se entienden con cualquiera. Y dentro de esos políticos que pueden estar siendo parte de esto, ¿son la oposición o son ese grupo que se dividió de su propio partido? Para mí es su propio partido. O sea, el grupo de Martelly. Ahí está el meollo del asunto. Está en su propio partido porque no hay, o sea, ahora mismo no hay ningún partido que pueda tomar el poder en Haití, que no sea ese. ¿Cuál es la situación política? La situación será que habrá probablemente una lucha política entre los Alamot y Michel Martelly. ¿Quién está hoy dirigiendo Haití? Haití está en piloto automático, porque está el equipo... ¿El piloto automático? Sí, está dentro del funcionariado, está el equipo de Texcalec. ¿Y él debió dirigir Haití a la muerte de un presidente, su primer ministro? La justicia, sí. Pero no tenía primer ministro, no había tomado posesión. Sí, el primer ministro que le asignó, que es Ariel Henry, no había tomado posesión. Este que había sido... Es el neurólogo. ¿Allá el primer ministro es de voto popular o lo elige siempre el presidente? Lo elige el presidente de una terna que ratifique el Congreso, porque es un régimen de doble legitimidad, el estilo de régimen francés. Esto es perjudicial porque evidentemente plantea situaciones burocráticas muy difíciles de resolver, pero en el caso haitiano no es tan perjudicial, porque como cualquiera puede ser presidente, el presidente puede ser un bailarín y el primer ministro puede ser un economista, un hombre que sepa de... Se complementan. Sí, entonces cualquiera puede ser presidente. Si nos vamos a la constitución haitiana, a la muerte del presidente, ahora vamos a tener cualquier cosa, cualquier pusieron de presidente, hay uno que no le tocaba que está ahí, mañana ponen a otro. Pero Estados Unidos hoy ve la posibilidad de que puede perfectamente... No, pero no hay un vacío de poder porque hay un primer ministro en el ejército. Pero desde... Si nos vamos a la constitución... Pero de Joseph. ¿Cuál es el proceso que debe de ocurrir en Haití? ¿Un nuevo proceso electoral? ¿Convocar a las elecciones para febrero o ahora? La convocatoria para las elecciones estaba hecha para este año. El presidente Moïse estaba fuera de la ley. Al momento en que es ultimado por un comando o por su propia gente, porque evidentemente no se sabe exactamente. No hay una claridad. Yo pienso que realmente el quién lo mató importa poco. Lo que importa es quién ordenó, quién pagó. Porque si tú pones como asesino del presidente a un grupo extranjero que no tiene nada contra él, porque si... De hecho, ¿por qué van a participar los colombianos en la muerte de un mandatario? No, porque se habla de que el presidente había... Primero, que había dicho que un sector eléctrico haitiano lo estaba persiguiendo. Segundo, que él o alguno de sus familiares se había vinculado a algunos sectores de narcotráfico de Colombia. Pero parece que todo eso se ha quedado en especulación. No, no, son líneas, porque hay muchas líneas. Es decir, son... Inclusive que habían financiado su campaña. Exacto, pero que hay muchas líneas de análisis posibles. Pero de hecho, lo real es que él se había transformado en un obstáculo para mucha gente. Porque estaba... Es un amigo mío que hubiera dicho, don Manuel, en un examen, o todas las anteriores. Claro, es decir que el hecho de estar en una situación de conflicto con tantos sectores y al mismo tiempo el querer manipular las cosas a su favor y de querer salir ganando hizo que saliera el disparo asesino, ¿no? Que viene justamente de esos grupos que están confrontándonos. ¿Usted entiende que en este proceso la comunidad internacional va a intervenir Haití? La comunidad internacional está harta de Haití. Haití, su commodity, son los desastres. Una gran hecatombe, una gran epidemia, el cólera... Un terremoto. Un terremoto, un ciclón devastador que se lleve medio mundo. ¿Se puede sostener Haití en el proceso en el que logra convocar sus elecciones? ¿O usted teme a que ese grupo de haitianos que están allá no puedan vivir como está esa desorganización en este momento y se lancen a las calles? E inclusive la cooperación internacional que la remesa para ellos es importantísima también. ¿Que no les sea suficiente y que eso cree algún tipo de desestabilización, de hambruna, que esa gente cojan para acá? Eso es una posibilidad. Por eso yo pienso que en el caso nuestro, los dominicanos, que somos los más afectados por el problema, que somos las primeras víctimas del desfogue haitiano, una vez que sale de su cauce, de sus rieles, que derrapa hacia el exterior, el tren, ¿verdad? Pues somos siempre los primeros que pagamos el pato, somos nosotros. Yo pienso que nosotros deberíamos tener en cuenta tres cosas, tres cosas que me parecen fundamentales. Es decir, la primera de ellas es que saber que Haití en el estado actual constituye un peligro a nuestra ecología, a nuestro bienestar, una amenaza a los empleos, una amenaza a la salud, una amenaza a la educación, una amenaza al medio ambiente, que está obrando, no es nada más una amenaza, es algo que se está operando en el presente. El empleo está denacionalizado, la salud es muy precaria y tenemos problemas múltiples con los servicios nuestros, debido justamente a que tenemos que compartirlo con el vecino. Entonces, ¿cuál sería, y yo pienso que ahí es que va tu pregunta, ¿cuál sería la solución de Haití? La solución que debíamos ver los dominicanos como solución. Bueno, mira, debemos empezar diciendo cuáles no son las soluciones del problema haitiano. A revés. Para descartar, ¿no? Para descartar, porque realmente cuando se habla de la solución, la gente cree que la solución está en una ideología milagrosa, metida en un potecito, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las que no son solución? Para ir descartando. Para ir descartando. Porque parece que la solución usted tampoco la tiene, sino lo que no podemos... Yo tengo una solución. O sea, yo tengo una solución, me parece una solución, ¿no? No es solución para Haití el confiar, como suelen muchos cada vez que hablan del tema haitiano, se imaginan que la solución puede ser la ideología masista, ir a un sistema, traer por piezas o por partes el sistema cubano o el sistema venezolano, cuyos resultados ya conocemos, cinco millones de ciliados económicos en Venezuela, un desastre, ¿no? Es decir, sabemos que esa vía, que es la vía profética que tenía Aristide, que tiene la izquierda dominicana, que tiene lo llamado grupo progresista, que creen que tienen el monopolio de la compasión, que todo el mundo es un desalbado menos ellos. Entonces, esa idea, la creencia de que las izquierdas latinoamericanas tienen la solución porque son progresistas, no. Además, en la historia de Haití, ese método ya se ensayó, fue el método de su propia revolución. Es decir, la idea de que vamos a resolver el problema haitiano matando a todos los ricos haitianos, matando a todos los árabes que hay en Haití, es decir, matando a todo el que sea blanco y dándonos sobre todo eso a los pobres negros, eso no es así porque ya se hizo eso la revolución y pasó de ser el país más rico del continente a ser el país más pobre del continente. O sea, ese ensayo está anulado y hay que anularlo mentalmente porque está en muchos aspectos, en mucha gente está como una segunda intención, la idea de que por ahí está el camino de la esperanza, por ahí no hay esperanza. El segundo ensayo es la idea de que estos políticos al estilo martelí, populista, al estilo aristides, pueden resolver el problema que Haití necesita un vecías o un orador, porque algunos son picos de oro, hablan bonito, mucho ruido y pocas nueces, mucha espuma y cero chocolate, cero chocolate, no poco, no, cero chocolate. Entonces, esa visión de que un mesías, un buen orador, un pico de oro va a resolver el problema sin dinero de un país destruido en términos territoriales, destruido en términos económicos, destruido en términos educativos, destruido porque no tiene un polo de autoridad para gobernarse, esa idea de que vendrá un vecías sobre el problema, tampoco debemos amamantarla, amadrigarla porque sabemos que por ahí tampoco se va a llegar a nada, vamos a tener un martelí, un aristide, pero el problema va a continuar degradándose. Y en ese país, donde la población crece más rápido que los recursos, la pobreza seguirá aumentando cada vez. Venga quien venga, no hay político que pueda resolver el problema. Ahí no hay mesías posibles. Ni el cura Aristide, ni el santo niño de Atocha que venga. O sea, no hay esa posibilidad. Entonces, si esas dos posibilidades están descartadas, o sea, Haití no puede por sí mismo cambiar la dinámica de destrucción que lleva su país, pues debemos ensayar la única posibilidad, que me parece a mi modo de ver, visible, que es la de un feinicomiso. Un gobierno internacional con la misión de reconstruir el país, de volver a sembrar el territorio, de recuperar el territorio. ¿Qué gobierno internacional conocería la ideología de cómo se maneja ese pueblo? Los gobiernos internacionales se han ensayado en algunos países de África, los fideicomisos, porque hay que refundar un Estado. Hay que refundar un Estado para que haya una burocracia que pueda manejar el país, para que haya un sistema educativo, un sistema social. Eso como un borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. No, 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 Haití tiene que haber justicia. ¿Por qué borrón y cuenta nueva? O sea, de hecho, una era... ¿De comenzar el sistema y se reconstruye de cero? No, es que no hay... O tomar sus leyes existentes, su constitución. Porque, por ejemplo, yo que he visto la constitución de Haití, yo me la encuentro, vamos a decir, muy fuerte para un país tan débil. Bueno, porque son constituciones que son desideratas. O sea, tú pones todo lo que tú quieras tener, porque ahora la gente se inventa de convertir sus necesidades en derechos. Y ponen todos los derechos. Yo tengo derecho a esto, derecho a aquello, derecho a aquello. Y después no hay forma de hacerlo cumplir porque han sido construidos con mitomanía, es decir, como una especie... En papel. En papel, en papel mojado, es decir, y al final son... Explícanos el concepto del fideicomiso. El fideicomiso sería un gobierno internacional, habría que... Actualmente sería una cosa que debería ser impulsada por Naciones Unidas, o sea, que permita reconstruir el país bajo una administración internacional, que permita desarrollar todo lo que es la agricultura, recuperar el territorio, parar la deforestación, reforestar el país, desarrollar las comunicaciones, crear las bases económicas, porque... En todo este tiempo, todos los organismos internacionales han creído que el problema haitiano es un problema de déficit y de democracia. Y entonces, bueno, hacen elecciones, pagan elecciones, pero una vez que son electos los presidentes, en una situación en la que no pueden redimir a nadie, porque son redentores sin posibilidad de redimir a nadie, o sea, es decir, ¿qué van a hacer? Se vuelven impopulares porque luego hay que poner a otros. Y la gente está buscando a un presidente como quien busca a Jesucristo, ¿no? Al Salvador, pero no hay Salvador. Es decir, porque no hay condiciones para salvar a nadie. ¿Y esos fideicomisos financian esos procesos? Ese es el gran problema, porque eso cuesta dinero, pero yo pienso que el liderazgo de la República Dominicana, si queremos que la República Dominicana permanezca en el tiempo, que nosotros somos todos, todos aves de paso, ¿verdad? Debemos de apostar por eso. Debemos apostar por algo que garantice la continuidad de la República Dominicana y que esa situación sin solución no venga a implosionar la propia estructura nacional. Porque ese es el problema. Nosotros podemos aspirar a que esa estructura nos desorganice a nosotros. Tenemos un proyecto nacional. Ese proyecto nacional, que estamos haciendo lo mal que bien, pues podría colapsar si es fracturado por la mudanza de esa población hacia la parte dominicana, cuando ya no haya ningún tipo de esperanza en la otra parte. ¿Y ese gobierno internacional se ha hecho en algún momento? Bueno, en Naciones Unidas hay experiencia, hay experiencia de países, de reconstrucciones que se han llevado a cabo. De hecho, en Europa, en Yugoslavia, pero también en África, ha habido experiencias de que aquí hay que, cuando hay que refundar un Estado, reconstruir un Estado, ¿para qué se reconstruye un Estado? Se reconstruye un Estado para que ese Estado se ocupe de su población, se ocupe de su territorio, se ocupe de ejercer un polo de autoridad, ¿verdad?, para ejercer la justicia entre los miembros de su población, les dé ciudadanía a sus ciudadanos, se ocupe de la educación, de la salud, de la documentación, de la creación de empleo. Sí, porque en este momento ni documentos hay. No hay nada, es decir, no hay Estado, el Estado no existe. Entonces, hay que refundar un Estado, pero para refundarlo hay que incluir la cooperación internacional. ¿Hay alguien hablando de esto, Manuel? Es una iniciativa suya. Porque yo lo que veo es que los Estados Unidos dicen que pueden intervenir, pero yo no he visto una reacción de la comunidad internacional. Mira, yo pienso que en el hecho del fideicomiso mucha gente ha hablado. De hecho, yo recuerdo en una conferencia sobre el tema hace años que se le preguntó al amigo Carlos Alberto Montanel, y él habló del fideicomiso, y después hablando con un diplomático israelí, Slomo, él también habló de que la única manera de resolver el problema era la refundación del Estado, y para refundarlo había que, en primer lugar, recuperar económicamente el país. ¿Cuáles son los mecanismos para esa recuperación? Primero, una ley de catástrofe, porque allí no hay la propiedad fundamental para el desarrollo. No es verdad que destruyendo la propiedad y destruyendo a los que traen riqueza, vamos a fundar un país, una ley de catástrofe para que la gente pueda invertir, vincular a toda la comunidad. O sea, garantizar el derecho de propiedad. De propiedad, eso es fundamental. Allí no hay propiedad, no hay libertad, ni tampoco hay desarrollo. Ni hay garantías jurídicas. Ni hay garantías jurídicas. Manuel, ¿y un híbrido se ha contemplado o se ha hecho en algún momento? Por ejemplo, usted mencionó ahorita, el próximo presidente puede ser Martelí, y está convocada a las elecciones. Suponiendo que esto ocurra, pero en algún caso se ha vinculado, ok, vamos a hacer las elecciones, va a ganar quien más fuerza tenga, ganó Martelí, por ejemplo. Y que esa comunidad y que ese candidato sean del agrado de esa comunidad internacional y que le den ese apoyo o ese fideicomiso adherido, pero bajo su mismo mandato orgánico, digamos. Es difícil con la clase política actual, hecha por hombres sin grandeza, que se pueda hacer ese tipo de transformaciones históricas tan importantes. No hay líderes en... Bueno, los líderes, no, hay populistas, ¿verdad? Gente que tiene, pero no hay gente visionaria, es decir, los visionarios se dan muy pocas veces. Nosotros hemos tenido pocos visionarios, hemos tenido visionarios, pero han sido pocos, ¿no? O sea, es decir, Balaguer fue un visionario, pero no ha habido allí gente con la visión para preservar al país. En el año 66, cuando el presidente Balaguer decide interrumpir todo lo que es el corte de madera, crear la política de aguas, él construyó 32 presas, crear los parques nacionales, construyó 24 parques, crear las zonas protegidas, de las 111, 106 las hizo Balaguer, todas las leyes forestales, ¿no? Las hizo Balaguer. Y luego creó el mecanismo cultural para que el dominicano no destruyera el país, el botánico, el zoológico, el acuario y el museo de historia natural. Es decir, los mecanismos educativos para crear una generación de dominicanos que aprecien el medio ambiente, que aprecien sus parques, que van al Parque Mirador, al Parque Mirador del Este, Mirador del Norte. Es decir, crear la cultura para que, un freno moral, un freno cultural, para que los ciudadanos no destruyan el territorio para comer. Entonces, allí nos hizo eso. Y en el año 66, tanto en Haití como en República Dominicana, había 13% de floresta. En Haití hay un 1% de capa boscosa. En República Dominicana tenemos, pese a los errores que se cometieron después del presidente Balaguer, un 39% de capa boscosa. Son dos políticas, una visionaria y otra que no lo era. Entonces, hace falta un líder visionario, allí no lo hay. Yo pienso que tiene que ser producto de un gran acuerdo, de una gran conferencia, que involucre a toda la diáspora haitiana, porque la riqueza mayor intelectual de Haití está fuera de Haití. Está en Canadá, hay haitianos eminentes, gente con una extraordinaria formación, que pueden aportar y que aportarían en términos económicos, aportarían en términos de importación de saberes, importación de hábitos educativos que puedan transformar esa nación y convertirla en un factor de riqueza. Y eso implicaría que esa diáspora haitiana entre como parte de la élite que va a transformar ese país y hacer otra cosa distinta de lo que ha sido. Finalmente, don Manuel, nos quedan dos minuticos, pero el otro día veía a los cubanos marchar, primero por el COVID y luego por libertades. Y hacíamos ejercicio diciendo, ¿qué pasaría si Cuba pasa de repente a una democracia? ¿Cómo se comenzó a especular que si sería trágico que la competencia? Digo yo, pero espérate, según yo creo y analizando que primero Chávez, primero Rusia, China, después Chávez, que ahora se ha quedado sin ningún tipo de respaldo, vamos a decir. Pero parece que Cuba no está muy endeudado o no lo está. En el caso, hablando de deuda, posiblemente cuando usted agarra a Haití, su endeudamiento es muy alto. No, en Haití el problema no es endeudamiento. En Haití el problema está en que Haití no tiene, digamos, no tiene una producción económica, tiene un producto... Pero tiene deuda. Tiene deuda, evidentemente, pero no es el factor principal porque ha habido condonaciones continuas de la deuda haitiana. Ha tenido que condonarla porque cuando tú le prestas a alguien que no puede pagar, pues finalmente tiene que dejar que la deuda se pierda porque no hay forma de cobrarla. O sea, en el caso de Cuba, que era la mayor deuda externa del continente, con la Unión Soviética y con el Copecón, nunca se cobró. Sí, pero yo creo que ahora mismo eso está en cero y la de los venezolanos está en cero. No, porque son países quebrados. Es decir, el sistema productivo... Pero comienza de cero, es importante, sin deuda. No, no, pero no es cuestión de deuda. El problema de esos países es la destrucción del sistema productivo, la destrucción de la capacidad productiva de la población, la destrucción de la vida social, la destrucción de todos los parámetros de, digamos, de desarrollo que ha habido, porque el desarrollo cubano es un desarrollo en los papeles, pero luego en la realidad la gente no tiene ni siquiera qué comer, comen ratas, gatos, cosas de estas. Es decir, porque es una desesperación. Se hablaba de que la salud en Cuba era maravillosa, pero ahora vemos que no. Mira, yo recuerdo... Sí, eso son la propaganda, porque una cosa es la propaganda y otra cosa es la realidad. Yo pienso que en un país donde no hay la posibilidad de comer lo que uno quiera comer en cualquier momento, sino que no hay comida, donde hay comida siempre hay cola y no hay comida. O sea, la gente... No hay tampoco ni perro. No hay elección. No hay perro ni gatos. O sea, yo vi hace dos días en Internet un video en YouTube de un par de muchachos cubanos que estaban desollando dos gatos para comerse los dos gatos. No. Y la noticia buena era que habían encontrado dos gatos. Ah, no era que se iban a comer. No, no, que habían encontrado dos gatos. O sea, porque no estaban apareciendo los gatos, porque yo he encontrado dos gatos. Don Manuel, gracias. Sí, sí. Gracias por estar con nosotros. Señores, Manuel Núñez, historiador dominicano, nos acompañó. Le damos las gracias porque siempre nos da una manita aquí en la Revista 110. Gracias. Gracias. Don Manuel, vamos a una pausa y regresamos inmediatamente. Gracias. 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 Gracias.